Hola Javibis, soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo tarot interactivo Para el día de hoy vamos a estar haciendo una lectura muy especial Porque vamos a conectar con un mensaje de tus maestros Entonces voy a utilizar este hermoso mazo de Star Child Tarot Vamos a estrenarlo en el canal con un mensaje de los maestros Como siempre van a tener opciones para escoger Opción 1, 2 y 3 Vayan conectando con las cartitas desde ya Vayan pensando en alguna situación que esté complicada en sus vidas Y que necesiten una respuesta, necesiten una guía O simplemente quieran recibir un mensaje de sus maestros Vamos calmándonos, vamos relajándonos y vamos conectando con las cartas Y vamos a hacer 3 montoncitos, ok Voy a cortar Y luego voy a enfocar toda mi atención En recibir un mensaje de los maestros Para todas las personas que están viendo este video Y vamos a cortar Entonces tenemos la opción 1, 2 y 3 Voy a poner aquí los montoncitos para que escojan el suyo Y para ayudarlos también Vamos a poner la opción número 1 Este libro Ok Opción 1, opción del libro Opción 2, la ventana Opción 2, la ventana Opción 3, tenemos este anillo Un anillo con un brillante verde Opción 3, entonces el anillo Pueden conectar cada uno con su mazo, con su montón Y luego van a ver su mensajito Yo voy a comenzar Bienvenido número 1 Tú tienes la opción del libro Y vamos a ver con tarot de 8 zen Cómo está tu energía Número 1 entonces Vamos a ver Qué energía Wow Tienes la energía de juego número 1 Tú que escogiste ese libro Esta carta me indica que estás por la vida fluyendo Que estás atravesando situaciones Que en un momento fueron muy complicadas Y que probablemente ya está fluyendo Saliendo de estas situaciones Estás como soltando Y comenzando a fluir Y así como ya No importa Me voy a entregar a la vida Y me voy a entregar a lo que venga Y siento que Eso ha sido un regalo para ti El darte cuenta que puedes fluir por la vida Que no todo es grave Que no todo te lo tienes que tomar tan a personal Que puedes ir así como relajado Bailando Si quieres hacer el ridículo También puedes hacer el ridículo Si quieres reírte fuerte Pasarlo bien Disfrutar Y si te critican No importa Siento que estás como con esa energía De dejar que las cosas pasen Y ir fluyendo Así de simple Número 1 Me gusta mucho tu energía Vamos a ver Qué te dice el tarot Un mensajito de tus maestros Como siempre me disculpo Por los ladrillos que hay de fondo Pero no puedo evitarlo Veamos para el número 1 Un mensajito de su maestro O de sus maestros Aquí está sumadito Wow La reina de espadas Aquí hay una mujer De un signo de aire Que puede ser Géminis Libra O acuario O puede ser una mujer Que sea muy muy inteligente Miren esa pantera maravillosa Una mujer muy intelectual Puede ser tú O puede que sea Una mujer que te está ayudando En este momento Por eso escogiste el libro Javi Porque eres muy intelectual Eres una persona que le gusta estudiar Que le gusta instruirse Aprender cosas nuevas Le gusta conocer mucho más del mundo Avanzar por la vida Tienes el inicio De una relación O el inicio De un trabajo nuevo Que puede tener que ver Con tus estudios Y también Con tu corazón Porque este caballero de copas Se mueve Hacia lo que le dice Su corazón Entonces aquí Me están indicando Javi Que muy probablemente Tú estás recibiendo consejos O estás tomando decisiones Respecto de Un nuevo trabajo O de una nueva relación Y al estar con esa energía de juego Siento que desbloqueaste algo Estabas mucho tiempo Puede que hayas estudiado hace tiempo Y no habías encontrado trabajo En lo que estudiaste Y ahora sí lo encontraste Y eso te ha hecho conectar muchísimo más Con las emociones Te sientes como realizado Realizada Sientes que por fin lograste algo Y tus maestros te están diciendo Que este esfuerzo Tiene mucho que ver Con conectar con tu corazón Con fluir Con el soltar Porque al momento en que uno está resistiendo Una situación Las cosas no avanzan No fluyen Pero cuando ya las sueltas Permites que el flujo de la vida Vaya avanzando Moviéndose Hacia donde tiene que ir Y siento que ahí es donde Lograste Este Este contrato Este trabajo O quizá que fluyera Un Un nuevo negocio Para ti ¿Ok? Luego tenemos También Tenemos Un As de espadas Wow Nuevas ideas Tienes un nuevo trabajo Y tienes nuevas ideas ¿Sí? También puede ser Una nueva relación Que también Por fluir Por soltar Quizá estabas Deseando mucho De una persona Y la soltaste Y al final Con eso Lograste Tener esta nueva relación Y que te Moviste Hacia esa persona Que puede ser Un caballero de copas Escorpión Cáncer O Pisces ¿Ok? Y este As de espadas Me habla de una nueva manera De pensar Cambiaste tu mentalidad Se vienen Cambios También En tu mentalidad Y es muy importante Que estés Abierta Y abierto A esos cambios El 8 de cristales Te habla de Estar Con mucho trabajo Se viene un cambio De mentalidad Y mucho trabajo Tienes que poner Harto 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 De tu corazón Harto esfuerzo Y también te están diciendo Que todo esto Que ha ido Desbloqueándose Te lo has ganado Con mucho trabajo Javibi Probablemente Muchos de ustedes Han estado N tiempo Buscando Mucho tiempo Buscando Mucho tiempo Tratando de que se den Las cosas Estás cumpliendo Tus sueños Wow 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 Que hermoso Mensaje Mira Javibi Todo el esfuerzo Ha valido la pena Todo lo que has trabajado Todo lo que has Te has esforzado Y un tiempo Estuviste resistiendo Pero ahora Estás fluyendo Y cuando vas fluyendo Vas soltando Y eso ha hecho Que las bendiciones Empiecen a llegar A tu vida Ya sea que haya sido Esto con una relación O que haya sido Con un trabajo Las cosas por fin Están fluyendo Porque tú Soltaste Y empezaste a fluir Con este flujo De la vida ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué maestro Quiere hablar contigo Número uno? Aquí tenemos El oráculo De los maestros ascendidos Y te vamos a sacar Dos maestros Para el número uno Ahí Ahí saltó Wow Un espíritu De los ancestros Es este Águila blanca Conecta con tu linaje ¿Sí? Mira La familia Podría tener Como un patrón Una costumbre Una creencia Creencia Que está siendo Sanada ahora A través de ti Tal vez Había una creencia De frustración O alguna creencia De problemas amorosos Y siento que Estás sanando Esa creencia O ese patrón En tu linaje Javi Tú que escogiste Tú que escogiste el número uno Y por eso viene Este ancestro Este espíritu Hablarte El águila blanca Te viene a hablar De sanar tu linaje Tal vez te hiciste Algún trabajo De De árbol genealógico O algo así Una sanación ancestral O simplemente Estás teniendo cambios Importantes en ti Que estás ayudando A tus ancestros A sanar Esos patrones Que se vienen repitiendo Hace años De años Y hace vidas Y vidas Atrás Wow Que poderoso Veamos otro maestro Para ti ¿Qué más quiere venir A hablar contigo Aparte de águila blanca? Inspira mucho respeto Oh my god Isis La diosa egipcia Isis Te está hablando De una manifestación Mágica Tus sueños Visiones y metas Se están volviendo realidad Wow Lo que te decía aquí El siete de copas Tus sueños Se están volviendo realidad Mantente enfocada O enfocado Mantente con el foco En tus sueños Javi Porque estás logrando Tus metas Esto no es casualidad Lo que estás viviendo Tiene mucho que ver Con tu actitud Con el entregarte A la vida A fluir Y cuando uno está viviendo Como en el juego También está confiando Mucha confianza En ti mismo O en ti misma Y eso es lo que te está Trayendo tantas bendiciones A tu vida Javi Vemos que te dice Este oráculo De geometría sagrada Qué palabra Está vibrando contigo Ahí está Wow La pasión Mira La frecuencia La frecuencia de la pasión Nos recuerda Que en cada emoción Intensa Subyace una gema Escondida De conocimiento Equilibrio Y calma Nos ayuda a encontrar El equilibrio Dentro de esa intensidad Llevándonos del caos A la calma De esa esencia Donde podemos dejar Que nos colme Su infinita sabiduría Siento que Te dejaste llevar Por esta pasión Y tiene mucho que ver Con esa carta Del juego De fluir De jugar De lanzarte Hay mucho rojo Aquí Hay mucha pasión Mucha entrega Muchos de ustedes Son signos de fuego Javibis Pueden ser Aries Sagitario O Leo Y están viendo esto Manifestado en su realidad Después de tener Mucho tiempo Enfocados Y con muchas frustraciones Y con mucho trabajo Mucho esfuerzo Por fin están viendo Esto manifestado En sus vidas Y es súper importante Que se den cuenta De que al final La pasión Que los ha movido Ha tenido momentos De demasiado Empuje Y otros momentos De calma En que les está Trayendo así La estabilidad Por fin Starseed Oracle Por supuesto Si estamos viendo El tarot De las estrellas Vamos a ver El oráculo De las estrellas ¿Qué mensaje Hay para ti De tus maestros Y qué maestros ¿Qué maestros Se te presentaron Javi Número uno Veamos Qué mensaje Hay de tus maestros Mira Qué lindo Los pasos De bebé Estás En movimiento En acción Tu intuición It makes sense Follow your intuition Mira Sigue tu intuición Antes de que puedas Vivir esto En tus sentidos Antes de que puedas Hacerte sentido A veces uno dice ¿Por qué se me ocurrió esto? ¿Por qué tengo esta idea? No sé No sé si puedo hacer esto O no Sigue tu intuición Javi Porque te está diciendo Qué hacer Y baby steps Son los pasos Que da uno Cuando empieza a caminar Estás empezando Quizá En un proyecto Laboral O amoroso Y estás con pasos De bebé Pero continúa avanzando Porque pronto Vas a poder lanzarte A caminar Mucho más rápido Vas a poder Aprender Paso a paso Lentamente Este Camino We the Hathors Deep love Mother's milk Mira, mira Hathor Es una diosa Egipcia también Y te habla aquí Del amor profundo ¿Sí? Mother's milk Es como Como la nutrición ¿Sí? El nacimiento Es como un portal Mira esto Es súper profundo Te está hablando Del amor profundo Y te está hablando De el renacer Es como que Atravesaste Un obstáculo De tu vida Y tuviste un renacer Y estás teniendo Como esta guía Mira Coincide mucho Tienes una guía Y una Como una coincidencia Aquí con las diosas Egipcias Ator Y te habla De atravesar Un portal De nacer ¿Sí? De volver A atravesar Esto Es como si Hubieras muerto Hubieras vuelto A nacer Porque Realmente Cambiaste mucho Tu forma de ser Comenzaste A abrirte A nuevas Experiencias Y comenzaste A soltar Y tú no eras Una persona Que soltara Sino que estabas Constantemente Resistiendo Y tratando De que las cosas Te funcionaran Y no funcionaban Javi Y entonces Empezaste a soltar Y eso te hizo Cambiar Profundamente Siento que Estás teniendo Mucha protección De tus guías Espirituales Tus maestros Te están transmitiendo Un amor profundo Y una energía Maternal Es como La energía Que me transmite La emperatriz De Yo te protejo Yo te cuido Yo estoy para ti Cuando tú Me necesites Y dentro De esa Necesidad También vas creciendo Si Siento que Ellos te han ido Guiando A dar Estos Primero Estos pasos De bebé Y luego Te han ido Como soltando Para que avances Tú solo Pero siempre Cuidándote Por lo tanto Tus maestros Están ahí Listos Para recibirte Listos Para alimentarte De sabiduría Y de experiencia Cuando decidas Renacer Y siento que En este momento Estás renaciendo Javi Que hermoso Que bonito Por último Vamos a ver Este oráculo Wow Aquí está Mi mensaje Wow Las respuestas Mira Javi Estás encontrando Respuestas A tus preguntas Por fin Tantas veces Te preguntaste Las mismas cosas Tantas veces Dijiste ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Cómo avanzo En esta vida? ¿Cómo continúo Con un proyecto? ¿Cómo continúo Avanzando? ¿Cómo continúo Manifestando? No sabías Qué hacer Y ya por fin Están llegando Esas respuestas Javi Y siento que Que estás teniendo Una conexión Muy profunda Con tu yo superior Con tu corazón Con tu intuición Y te estás dejando Llevar por eso Y vas por buen camino Javi Continúa observando Todos los símbolos Y todos los mensajes Que te van entregando Tus maestros Porque ellos te están guiando Y están aquí para ayudarte Así que no dejes de escucharlos No dejes de estar atenta O atento Porque hay mucho Mucho Que recibir Mucha información Mucha sanación Y mucha guía espiritual Así que Esa es tu lectura Javi Número uno Espero que te haya gustado Si es así Regálame un like Suscríbete a mi canal Si es que aún no lo has hecho Por supuesto Comparte este video Con todas las personas Que tú quieras Y espero verte Muy 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 pronto En una muy próxima oportunidad Un besote Y nos vemos pronto Bye bye Bienvenido Número dos Tú que escogiste Esta ventanita Vamos a ver Entonces Que nos dice Tu energía Con el tarot De ocho zen Wow Se voltearon dos Vamos a continuar Revolviendo Para sacar una Que nos habla De tu energía Número dos Energía Número dos Mensajito De sus maestros También Tenemos Conclusión Mira Número dos Estás encontrando Respuestas Estás encontrando Es como la pieza Que faltaba Para Alguna situación Muchos de ustedes Estaban con una duda Y por fin Averiguaron la respuesta Otros estaban Pensando En tomar una decisión Y sintieron Que por fin Les llegó una señal Donde dijeron Ok Esto es lo que tengo que hacer Esto es lo que me están Indicando Mis guías Mi vida Mi espíritu Me están Empujando a esto Y siento que por fin Tengo la pieza Que faltaba Para tomar la decisión Para poder avanzar En esta situación En este Proceso Que esté viviendo Ok Ahí está Un poquito más Derechita Vamos a ver Que nos dice El tarot Para ti Javibi Número dos Que escogiste Esa ventanita Que mensaje Tienen tus maestros Querido Javibi Que mensaje Tienen los maestros De Javibi Número dos Aún no Ok Aún no Esta Oh Están por fin Equilibrando Sus emociones Está este rey De copas Que puede que tú Seas un signo De agua Como también puede Que no Ok Si eres un signo De agua Eres cáncer Escorpión O piscis Y te está diciendo Que estás equilibrando Tus emociones Tal vez seas un signo De otro elemento Y solamente estás Equilibrando tus emociones Y estás conectando Mucho con tu corazón Y por eso Estás concluyendo Cosas Y estos mensajitos Para concluir Cosas te están llegando Desde arriba Te vienes equilibrando Después de una ruptura Puede que hayas terminado Una relación amorosa Puede que hayas tenido Una separación O también puede que hayas Sido despedido De un trabajo O que hayas renunciado A un trabajo Como sea Javibi Hay algo que se te está destruyendo O que se te destruyó Hace poco Y has estado Por fin Logrando Eso Ese equilibrio Emocional Después de esta ruptura Porque está aquí La conclusión Que también me dice Bueno Ya está claro Por ejemplo Si fuera una ruptura amorosa Era la pieza que faltaba Que te hayas enterado De algo Por ejemplo Para que esto Pudiera avanzar Y pudieras terminar Esa relación Y comenzar a volver A tu equilibrio Ok O puede que Esta conclusión Este hablándome De algo Que se terminó Se concluyó Se terminó Algo Una relación Un trabajo Un proyecto Tienes el 2 de espada Javibi Me indica que estás En proceso De equilibrar tus emociones De seguir tu corazón Y al mismo tiempo Un poco confundida O confundido Porque tienes como Las espadas aquí El 2 de espadas Es para donde voy Voy para acá O voy para allá Me quedo soltero O busco pareja Vuelvo con mi ex O me quedo con esta nueva persona Voy a este trabajo O emprendo solo Hay un montón de ideas Adáptalo A lo que sea Tu propio caso Javibi Pero Si escogiste el número 2 Vienes saliendo de algo Algo importante Si Porque hay una torre aquí Pum En el centro Y aquí la carta de conclusión Puede ser Que algo se haya terminado De forma bruta Y estás recién asimilándolo Y por eso la confusión 3 de bastos Si Mira Estás por empezar Con un viaje nuevo Hacia algo nuevo Se vienen nuevas oportunidades Se vienen buenas cosas Y se viene la calma Mira El 9 Es el ermitaño Y aquí es la serenidad Te dice que vas a quedarte Solita O solito Después de Probablemente para muchos de ustedes Esto sea una relación Y vas a emprender un viaje Hacia tu interior Si Y tus maestros Te están diciendo Que este viaje Hacia tu interior Te va a hacer conectar contigo Y te va a hacer Crecer muchísimo A nivel espiritual Vas a comenzar A conectar Con quien tú eres En tu esencia Vas a comenzar A sentirte bien Y pleno O plena Estando en soledad Por eso este 3 de bastos Que es tan auspicioso Que te habla de un viaje Es algo desconocido Para ti Llevas mucho tiempo En esta pareja Quizá Y por fin Como que te habías acostumbrado Y de repente Todo se desgastó Todo se rompió Y tienes que comenzar A avanzar de nuevo Por eso estás confundido Un poco aturdido Pero no te preocupes Te dicen tus maestros Porque vas a comenzar Este viaje espiritual Y vas a comenzar A encontrar la serenidad Este ermitaño Es serenidad Es calma Es autoconocimiento Y es como estar Solo por elección Siento que estás buscando Estar en equilibrio Por eso este rey de copas También Te está hablando De buscar el equilibrio Dentro de ti Esa luz interior Que te va a ayudar A la calma Y a la serenidad Como te dice esa carta Javibi Y tienes también El 9 de espadas Después de todo Esto es sufrimiento igual Esto va a ser doloroso Igual Pero este crecimiento Va a hacerte Avanzar muchísimo En tu vida Vas a tener un antes Y un después Siento que a través Del dolor Vas a ir sanando Y vas a poder Por fin liberarte Javibi Porque siento que estabas Muy apegado A algo que no era bueno Voy a mover un poco La cámara Ahí se ve mejor Era algo tóxico Javibi Y tú lo sabes Pero no querías Aceptarlo Y ahora que por fin Se está terminando Te duele Te duele Pero está Más en tus pensamientos Son tus recuerdos Lo que te torturan Porque en el fondo Estás mejor Estás más tranquilo O más tranquila Veamos Javibi ¿Qué te dicen tus maestros? Directamente ¿Qué maestros Vienen a hablar contigo? Directamente Número 2 Maestros ascendidos Guau Mira El sagrado Yo Es como tu sagrado Ser superior ¿Sí? Te dice que expreses Tus dones ¿Sí? Que mira Aquí te dice Danza con el sagrado ritmo De la vida Y que en el fondo Te honres a ti mismo A ti misma Date cuenta Te dice Sequina Me estaba llegando Un mensaje Date cuenta De quien eres tú Dentro Date cuenta Del maravilloso ser Que habita dentro de ti Y que no necesitas De nada Ni de nadie más Para brillar Tienes Un ser sagrado Dentro de ti Eres parte del espíritu Eres parte del universo Y eres Un regalo Tienes muchos regalos Para entregar Tienes muchos dones Dentro de ti Que en este momento Se encuentran dormidos Porque estás en un momento De bloqueo Y de sufrimiento Yo estoy Disponible Para ayudarte A brillar Para ayudarte A honrar tu esencia Tu alma Tu espíritu Y para salir nuevamente Al mundo A entregar Todos tus dones Wow Wow A esto me refiero Javis Cuando les hablo De canalización Porque a veces Me dicen ¿Cómo canalizas? Y es a través De las cartitas Que yo conecto Con mensajes Que no están En las cartas Ustedes pueden ver Pero me llegan Y no son mensajes Míos Así que son Canalizados ¿Ok? Que hermoso Número dos Tienes dos aquí Mira Tienes A ley De nada El despertar Del corazón Te dice Despierta Para aceptar Y Para la aceptación Y el amor divino Y te dice Que des Y recibas El equilibrio En equilibrio Si das amor Permítete también Recibirlo No entregues Sin medida No te entregues De una forma carente Entrégate en abundancia Por lo tanto Cuando despierta Tu corazón Aprende también A recibirse Abre a recibir el amor Da y recibe En equilibrio En armonía En balance ¿Ok? Siento que este despertar Del amor Es esencial para ti Siento que hasta ahora No te habías dado El amor Y el respeto Que te merecías El merecimiento De ser amado Y siento que estás Despertando eso Javibi Y este super power Es darte cuenta Oye Yo valgo Yo importo Yo no puedo quedarme En segundo lugar Y también está La green tara Que es la tara verde Miren esta hermosa Tiene un ojo ahí En el Entrecejo En la frente Que es como La intuición Te está diciendo Protección suprema Tú estás protegido ¿Sí? Las cuerdas fueron cortadas Wow Las cuerdas fueron cortadas Te está hablando De esto que se rompió Ya no está Esa unión tóxica En tu vida Muévete a través De las limitaciones Y confía Siento que tienes que Ver esto como un regalo Javibi Porque de verdad que Esta era una relación Tóxica O un trabajo Donde había gente Tóxica O donde no eras feliz Trabajando Por lo tanto Que se haya roto Este vínculo Es una bendición Para ti Te lo están diciendo Tus maestros Te estamos ayudando A comprender A sanar De lo que te salvaste En el fondo De lo que saliste Por fin Puede ser doloroso En un principio Pero luego Vas a darte cuenta Del tremendo regalo Que es el haber salido De ahí Te voy a sacar Una cartita Del oráculo De geometría sagrada Mira Coherencia La frecuencia De la coherencia Favorece nuestra habilidad Para armonizar La frecuencia Del corazón Con la de la mente Para conseguir La capacidad óptima De crear la realidad Que deseamos O sea Sé coherente En lo que piensas Y en lo que sientes Para crear tu realidad Si estás pensando En abundancia Si estás sintiendo Amor profundo En abundancia Vas a crear amor Pero si tú Dices amar a una persona O amar un trabajo Y en el fondo Piensas Puras cosas negativas O tienes miedo O tienes frustraciones No estás siendo coherente Javi Lo que piensas Y sientes Es lo que manifiestas En tu realidad Crea tu realidad A partir de ser coherente En la frecuencia De tus pensamientos Y de tu corazón Wow Tenemos también Mensajito Voy a dejar para el final El del Star Child Perdón El del Star Seed Que es este Vamos a usarlo también Y vamos a usar ahora Este Me dicen que este primero No sé por qué Pero bueno Peace Se viene un tiempo De paz Sí Sí Javi Porque Lo estabas pasando mal En esa relación O en ese trabajo No estabas bien Y esa conclusión Ese término Viene a decirte Por un lado Que ya terminó algo Y por otro lado Que ya Esta era la pieza Que faltaba Yo Yo veía que Hoy se fue mi computador Perdón Yo veía que esto Ya no daba para más Y ya no daba Más Mi corazón Entonces siento que Esto me va a traer paz Y esa paz Era lo que te estaba faltando Te estaba faltando esa paz Así que por mucho Que extrañes Porque uno es bien mazo Que esta vez Y esta de menos A una persona Que le hizo daño O que estaba siendo Tóxica en su vida Y voy a mover la cámara Por el brillo Bueno y a pesar De que tenga sufrimiento Extrañando un poco Sufriendo por esta ruptura O por este cambio de trabajo Tienes paz Javi Y la paz Es impagable Por último Este que te había dicho Que es el oráculo De las estrellas De Starseed Ok De Starseed Para cerrar contigo Wow Mira Esta carta salió también En la opción número uno Baby Steps Wow Me sorprende Porque de todas esas cartas Que pueden salir Aparece esta Mucho Pasos de bebé Te vas moviendo Poco a poco Como caminan los bebés Avanzan un poquito Se caen Avanzan otro poquito Se caen Y avanzan lentamente Hasta que llegan a su objetivo Pero te dice Ponte en acción Sigue tu intuición Antes de que te hagas sentido Claro Antes de que te hagas sentido Porque quizá por ahora No te hace mucho sentido Al que esto se haya roto Pero el día de mañana Muy pronto Te va a hacer sentido Y te va a decir Ok Yo tenía que salir de ahí Y esto de verdad Es un regalo Porque Te vienen muchas bendiciones Javibi Tus maestros Te están indicando Que hay bendiciones Que estás por recibir Y necesitas tener las manos vacías Para poder recibir Esas bendiciones Si tienes las manos llenas Ocupadas No vas a poder recibirlas Por algo Estás con las manos vacías Ahora Y vas avanzando A pasos de bebé Vas avanzando lentamente Pero seguro Hacia tu objetivo Hacia tu meta Y hacia tus sueños Wow Espero que te haya Hecho sentido Espero que te haya Aliviado un poquito El corazón Javibi número 2 Si es así Regálame un like Y comparte este video Con todas las personas Que tú quieras Y Si es que no te has suscrito Ahora Suscríbete Puedes mandarme Un mensajito Ahí están mis datos En la cajita de información Para una lectura personalizada Y bueno Espero verte Muy pronto En un próximo videito Chau chau Hola Y bienvenidos Número 3 Javibi Que escogiste Este anillo Vamos a ponerlo por acá Para que recuerdes Ahí tu opción Y te voy a sacar Tu energía Con el tarot De 8 zen Como siempre Nos enfocamos En la lectura Las cartitas Y pido Una Carta De la energía Del número 3 Acá está Wow Plenitud Mira Javibi Tus maestros Te están diciendo Que estás En un momento De plenitud Y de tranquilidad Y de armonía Siento que hay mucha abundancia En tu vida En este momento Es como si Por fin hubieras logrado Esa tranquilidad Interior Que te permite Sentirte plena O pleno Dentro de ti Independiente De como estés De si estás soltero O en pareja O de si estás trabajando O estás cesante Siento que estás sintiéndote Muy 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 pleno Y bueno También influye mucho Que hayas escogido ese anillo Porque habla de abundancia Ok De plenitud De abundancia De tener todo lo que necesitas Y siento que te has dado cuenta Javibi De que todo lo que necesitas Está dentro de ti Por eso Es que te sientes pleno Plena Y que vas avanzando Con mucha paz Con mucha calma Y tranquilidad Vamos a ver Que te dice el tarot El tarot De Star Child Ocho de espadas La reina de oros O reina de cristales Y tenemos El diez de bastos Siento que Estabas atrapado O atrapada En una situación De la que pudiste salir Definitivamente Y siento que Estabas muy agotada O muy agotado En esto Y lograste Como poner los pies Sobre la tierra La reina de cristales Me habla de plenitud Me habla de abundancia Me habla de prosperidad De dinero Y también debe tener Los pies en la tierra Puede ser que tú seas De un signo De tierra Como Tauro, Virgo, Capricornio O que no lo seas Pero que estés poniendo Tus pies sobre la tierra En este momento Tal vez es tu signo Ascendente o lunar Si Depende ahí de cada uno Si no tienes nada que ver Con signos de tierra Es simplemente Esta estabilidad Ok Algo te tenía bloqueada La mente El corazón Tu vida Sentías que no podías avanzar Y la verdad Que te tenía muy cansada Muy cansado Esta situación Por eso El 10 de bastos Es como Demasiada responsabilidad Sobre tus hombros Y siento que Esta situación La has ido soltando Por algo te sientes mejor Por algo te sientes plena O pleno Porque siento que Aminoraste Esa carga Que llevabas encima Y esa sensación De estar pegado Y si Tuviste un cambio importante Está aquí la carta De la transformación Que en el tarot tradicional Es la muerte Hubo un cambio muy importante Puede que te hayas cambiado De casa Y te llevabas mal Con tus vecinos O puede que quizá Vivías con tus papás Y tenías que ayudar mucho A aportar mucho Y sentías cansancio Agotamiento Peso Puede que te hayas separado De un matrimonio Un poco conflictivo Puede que te haya sido De un trabajo Donde te explotaban Y sentías que no podías Irte de ese trabajo Y ahora Que ese peso Tan grande No está Esa responsabilidad No está Has podido generar Abundancia Y transformación En tu vida Javi Y por eso Es a plenitud Tus maestros Te están diciendo Que vas por buen camino Que estás logrando Poco a poco Y que la transformación Podrá ser dolorosa En un principio Pero no es para siempre El hierofante Es el 5 Y puede ser también Como el Papa Esto me puede estar hablando De una transformación Porque comenzaste a estudiar Algo nuevo O porque recibiste Guía Puede que hayas tenido Un profesor Un maestro O alguien que te aconsejó Que te fueras Del lugar donde estabas Si es que estabas En un matrimonio Tóxico O en un trabajo Que te explotaban Que tenías que Trabajar demasiado Y no te pagaban Lo suficiente Siento que alguien Te entregó este conocimiento Y te dijo Mira Abre los ojos Y siento que Este maestro Vino a tu vida A entregar tu mensaje De tus maestros espirituales Pero te lo entregaron A través de esta persona Que puede ser Alguien mayor que tú Un profesor Un guía Un maestro Un maestro de yoga También O alguien mayor que tú Tu papá Tu abuelo Alguien que tiene Mucho respeto De tu parte Tú respetas mucho A esta persona Y siento que También conecta Entre la tierra Y el cielo Este hierofante Por lo tanto Puede que esta transformación Y este cambio De salir de esta situación Que te tenía atrapada O atrapado Lo hayas hecho Porque recibiste Una guía directa espiritual Puede que hayas soñado O que hayas recibido Un mensaje A través de una lectura De tarot O de una lectura De registros Akashicos O alguna regresión Algo Algo que te haya hecho Despertar y decir Ok Este es un mensaje Para mí De mis guías De mis maestros De mis ángeles Y necesito escucharlo Y necesito moverme Y es por eso Que ahora Al escuchar ese mensaje Estás donde estás Javi Estás como Retomando tu vida Recuperando La plenitud De tu ser Y mira Perspectiva Aquí está el colgado Esta es la carta Del colgado En el tarot tradicional Y en el caso tuyo Me está hablando De que Esta transformación Ha ocurrido Debido a que Tu tuviste Este cambio De perspectiva Tuviste un tiempo De pausa Un tiempo En que te sacrificaste Mucho Trabajaste mucho Porque el colgado Es mucho sacrificio Mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucha espera Y postergación Pero ahora Esto es un cambio En tu mentalidad En tu forma De ver las cosas Un cambio En la perspectiva Como te dice Esta carta No es casualidad Que justamente En este tarot El colgado Sea la perspectiva Y no sea el colgado Si Tienes un cambio En la forma De ver las cosas Te estás dando cuenta De que no necesitas Esforzarte Y dar la vida Por algo Que no vale la pena Sino que puedes Trabajar para ti Y preocuparte De tus propias cosas Javi Veamos que maestros Vienen directo A hablar contigo Número 3 Maestros Para el número 3 Que cogieron El anillo Javi Número 3 Este es Este es Wow Otra vez Isis Isis quiere protagonizar Aquí mucho Y no es casualidad Porque este mazo Tiene muchos motivos Egipcios Y tiene mucho De la diosa Isis Miren Esa es ella Es ella Y este es el libro Del mazo de tarot Que estoy usando Gracias Isis Para el número 3 También quiere venir a hablar Te dice Manifestación mágica Tus sueños Visiones Y metas Se están volviendo realidad Mantente enfocado Tal cual Estás en plenitud Estás avanzando Por fin Por fin Por fin Saliste de esa situación Que te tenía Tan agotada Tan agobiado Y por fin Estás cambiando Tu perspectiva Estás viendo De forma distinta Las cosas Isis Isis Te viene a hablar De la manifestación Mágica Y te viene a hablar De que tus sueños Están cumpliendo Siempre Mantente enfocada Mantente enfocado En cumplir esos sueños Si vienen miedos Si vienen críticas Si vienen dudas A un lado Ok Los ves Muchas gracias Por venir Pero Quédense ahí No más Yo sigo avanzando Sigo creando Y sigo enfocándome En mi meta Eso es lo que te viene a decir Isis Guapa Isis Hermosa Y poderosa Veamos que otro maestro Viene a hablar contigo Acá está Mira Otra que se repitió El plato También ha salido El grupo 2 Green Tara Que es la Tara Verde Te habla de la Protección Suprema Y ella me está indicando Aquí Que muchos de ustedes Están despertando Lo espiritual Y están sintiendo Como Como comunicación Con sus guías Si Muchos de ustedes Este hierofante Como les dije Es una manifestación directa De su mundo espiritual De sus maestros De sus ángeles Alguien les estaba Enviando mensajes Y por eso Ustedes tomaron la decisión De dejar atrás Esto Que los tenía agobiados Y comenzar a crear Su propia fortuna Su propio camino Ok Es la protección suprema La Tara Verde Te dice que estás protegido Que las cuerdas Han sido cortadas Tú cortaste esas cuerdas Tú tomaste la decisión De irte a ese lugar Por lo tanto Ya no Nada te une a eso O a esa relación Y estás teniendo Una transformación profunda Y un cambio En tu perspectiva Estás teniendo Un conocimiento Mucho más grande Y estás teniendo Una unión Con lo espiritual Te lo dice el hierofante Te está entregando Ese conocimiento espiritual Muévete a través De tus límites O sea Sal de tu zona De confort Javid Y confía Confía Sobre todo Confía Porque esto Lo has ido logrando Tú Has ido avanzando Tú Has ido cumpliendo Tus sueños Tus metas Cosas que antes Nunca pensaste De que ibas A ser capaz De vivir De hacerlo Y lo estás haciendo Así que Estas Maestras Vienen a decirte A confirmarte Ese crecimiento Ese avance Me dicen que ahora Tiene que venir primero El Star Seed Oracle Que es De la misma onda Que el tarot Que estamos usando hoy Este bello oráculo Que no lo uso mucho Pero para estos mensajes Espirituales Si Tiene que estar Sí o sí Vamos a ver Para el Javidi Número 3 Que mensaje Te dan tus maestros A través de este oráculo Wow Water your garden Mira Esto te habla De Como de Hidratar tu jardín O Regar tus plantitas Pero te está hablando De ti De tu cuerpo Que tienes que cuidarte Como cuidarías una plantita Cuidarías tu jardín Tienes que regar tus plantas O sea Date un baño Mira Body care Cuidado tu cuerpo Nutrición Ternura Descanso Tienes que descansar Tienes que darte un espacio para ti Esto que te explotaban No puede ser Tú no puedes vivir la vida así Tú tienes que tener tiempo De descansar De relajarte Y eso es súper importante Tus maestros te están diciendo Que el descanso Es tan importante Como el trabajo Y para muchos de ustedes Que son signos de tierra Les cuesta eso Son muy trabajadores Y muy esforzados En generar dinero Y como que no descansan Y Eso es súper importante Te lo están diciendo Tus maestros aquí Date un tiempo De relajarte De nutrirte Y no solamente De comer saludable Tomar agüita También de Leer un buen libro O de ver una película Algo que te Que te nutra El alma El espíritu ¿Sí? Cuida tu cuerpo Haz yoga Haz ejercicio Baila Practica algún tipo De deporte Que te guste Sale a trotar Y la ternura O sea Quierete mucho Date mucho amor Date mucho afecto Porque eso Eso es elemental Para que te puedas Sentir pleno Y plena Como dice tu carta De la energía principal Y otra cartita Me dicen de aquí Perfecto Otra cartita Para mi Javi Número 3 Esta Fall into my arms Mira Te dice Entrar o cae En mis brazos Surrender Te dice Que te rindas Como que te dejes caer En los brazos De la vida Del universo Ríndete Te dice Sosteniendo Los opuestos Y los extremos De la vida Siento que Esta carta Te está hablando Del equilibrio De Los opuestos El exceso de trabajo La flojera La falta de trabajo Es como En el medio El exceso De entregar amor La falta de amor Y ser frío No Al medio Doy amor Y recibo amor Siento que Eso es lo que te está diciendo Esta carta Entra En los brazos Del universo Y ponte en el centro Donde recibas Un equilibrio Donde estés Completamente Entregado Al flujo De la vida Y no estés En ningún extremo Los extremos De la vida Te hablan De extremos Y los extremos Nunca han sido buenos Siempre hay que tener Un equilibrio Siempre hay que buscar Como el centro Y esta carta Te está hablando Mucho de eso Mucho de De poder Sostenerte En este equilibrio En esta plenitud En este centro En este centro Perfecto Que no es No es sino Vibrar y vivir Como fluyendo Porque cuando Das de más Está mal Cuando das de menos También Es como No digo que está mal Sino que Es dañino Dar demasiado Y dar muy poco También Se te va como Congelando el corazón Entonces cuando Te dice aquí Que caigas en sus brazos Y que te rindas A este flujo De la vida Te está hablando De equilibrio De buscar esa plenitud Dentro de ti Y la vas a poder ver Manifestada También fuera de ti Javivi Te voy a sacar Una cartita Del oráculo De Spacastin Que otro mensajito Hay para ti De tus maestros Mira la libertad Sentía que estabas En una jaula Ya sea un trabajo O una relación Y saliste Y estás probando La libertad Ahora estás probando La libertad Y te estás sintiendo Pleno Te estás sintiendo Que volaste Siento que esta lectura Del número 3 Es lo siguiente Del número 2 Los que vieron El número 2 Vean el número 3 Y los que vean El número 3 Vayan a ver también El número 2 Porque siento que Es como el proceso Pasaron por número 2 Primero y después pasaron Al número 3 Que es esta libertad Que es librarse De algo tóxico Algo que me tenía Como atrapada Que no me dejaba vivir Y esta libertad Por fin Tu número 3 La estás experimentando Estás fluyendo Con esto Con la vida Por eso yo creo Que también se repiten Las maestras Porque para muchos De ustedes Este es el paso siguiente A lo que pasan Lo que están viviendo El número 2 Si Ustedes Que eligieron el 3 Ya pasaron por ahí Los que Los Javibis Que están en el número 2 Vienen hacia acá Hacia el 3 Se están encaminando A esta plenitud Así que es muy muy positivo Que lo vean Los dos Javibis Y por último Una cartita De la geometría sagrada De geometría sagrada Para ti Es esta Perfecto Mira Viaje tántrico La frecuencia del viaje tántrico Nos ayuda a desbloquear El conocimiento Y la sabiduría Ocultos Que tenemos intrínsecamente Sobre cómo alcanzar Un estado de plenitud Plenitud A través de nuestras Experiencias sensuales Con nosotros mismos Y con otros El viaje tántrico Tiene mucho que ver Con la sexualidad Pero no es solamente eso Es la energía creativa Es la energía La energía sexual Es creación Es la capacidad De poder manifestar Cosas en lo material ¿Sí? Entonces no es solamente El sexo Es mucho más profundo Que eso Y la frecuencia del viaje tántrico Te habla de manifestar En el fondo Concretamente Cosas en el mundo material De ver materializados Tus sueños Tus proyectos Tus metas Y a través de la energía De la sexualidad Puedes generar mucho En lo material En tu vida Puedes ver manifestado Mucho en lo material Esta carta Te está hablando de eso De tener como La conexión contigo mismo Con quien tú eres Con tu ser Y con tu parte humana No solamente con la parte espiritual Sino también con la parte física Para poder tener El desarrollo completo De tu ser Y la plenitud Como te dice esta misma carta Javi Está súper conectado todo Y bueno Javi Número 3 Espero que les haya gustado Esta lectura A mí me encantó Si les gustó Regálenme un like Y compartan este video Con todas las personas Que quieran Si aún no se han suscrito A mi canal Los invito A suscribirse Y por supuesto Si quieren una lectura privada Me pueden escribir A mi correo O a mis cuentas Que están Mis redes sociales Que están ahí En la cajita De información Muchas gracias Por ver esta lectura Por todo su apoyo Por acompañarme Y espero realmente Verlos en un próximo Próximo videito Un besote Chau 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 chau